si usan OBS pero no les está detectando el micrófono en este vídeo les voy a mostrar cómo seleccionarlo en este caso estoy en OBS y aquí me muestra el micrófono entonces como pueden ver cuando hablo esta rayita pues se sube y se baja si ustedes está estática como la que está aquí arriba quiere decir que no está seleccionado su micrófono entonces para seleccionarlo van a ir aquí donde está el micrófono le van a dar clic en esos tres punticos seleccionan la opción propiedades y aquí es donde vamos a seleccionar el micrófono en mi caso está seleccionado pero lo voy a cambiar voy a colocar otro que no es mi micrófono y al seleccionarlo y le doy clic en aceptar listo ya me afectó el micrófono ustedes ya me tienen que estar escuchando y si no saben cuál es un micrófono pues seleccionan uno por uno hasta que lo detecte OBS